ahora nos toca ver la versión 2 de la loma snake de solufaron esta versión 2 están macerada en un bote de 10 mililitros con un 10% de loma una base 50 pg 50 vg y un mes de maceración bueno más de un mes de maceración el fabricante nos indica que esto es un aroma compuesto por aceptar regal y ralladura de limón vainilla y pomelo y nos recomienda entre un 5% y un 10% de aroma yo lo tengo aquí vamos a probarle yo lo que más noto hasta loma es el tema de la ralladura de limón la ralladura de limón se nota muchísimo la senta también se nota bastante el regalito también lo notas pero muy bajito fondo y lo que es la vainilla yo es que ni la noto el pomelo también lo notas pero también en conjunción con la con lo que es el limón pues como que no se nota del todo que soy que esté uno sobre otro sino que está en conjunción y que no destaca el pomelo no destaca por encima de lo que es la ralladura del limón la ralladura del limón en este aroma destaca bastante más y es un aroma que es un aroma fresquito es un aroma que puedes estar vapeando todo el día porque la verdad que estaba muy bueno también os digo que sí que es verdad que me gusta más la versión 1 que la versión 2 yo creo que la versión 1 se acerca bastante más a lo que es el líquido original del snick hoy y bueno es otro otro aroma que no está malo porque la verdad que no está malo pero que no no tiene mucho que ver en sí con con lo que es el el líquido el snick hoy se acerca pero no esos matices que le da de de vainilla y pues no la verdad que no porque si no recuerdo mal el el líquido original del snick hoy llevaba anís que sí que lo lleva creo la versión 1 de este aroma y bueno ya os digo que si os gusta el snick hoy por supuesto es un un líquido de 10 este aroma os va a gustar os va a gustar porque traerse parecido aunque no esta versión 2 no por el tema la vainilla pero la versión 1 es que es súper parecido pero súper parecido